Este vídeo de productos terminados va a ser muy cutre porque he tirado todo de maquillaje Muy buenas Youtube, espero que me estéis escuchando bien, hay mucho ruido fuera Entonces bueno, recemos porque hoy es de las pocas veces que estoy grabando de día Así que esto probablemente salga mal porque vivo en una comunidad de vecinos, con muchos vecinos Y os traigo un vídeo que es mis productos terminados La idea era hacer un producto terminado 2018, pero aquí uno es muy inteligente y se ha hinchado a tirar cosas Sin pensar en que tenía que grabar este vídeo, así que hay un millón de cosas que no vais a tener Pero bueno, sí que he recopilado unas cuantas, sobre todo creo que son productos para el pelo Pero bueno, ahora lo iremos viendo La primera cosa es algo que ya os he, no os lo he enseñado pero sí os he hablado de ello Es este desmaquillante, es de Lidl, marca 100, ya sabéis Es un agua micelar para piel seca y sensible, a mí no me ha gustado nada ¿Por qué no me gustó? Pues no me gustó porque yo no sentía que me dejase la piel limpia Por no hablar de que, ¿sabéis? Vale, voy a empezar con las cosas del pelo, que las iré sacando así porque sí, pero bueno Voy a hablar de este champú, es de Fructis, es fuerza y brillo, champú fortificante Cabello normal, más fuerte, brillante, saludable, eficacia y comprobada, sin silicona y parabeno Vale, a mí, a mí de Fructis me gusta sobre todo el que es de agua de coco Que creo que eso sí que lo comenté alguna vez Probé este y no me ha gustado tanto, es verdad que sí, que está bien, huele bien el pelo y todas esas cosas Pero no me gusta a mí la sensación que me deja en la cabeza Y siguiendo con el tema del champú Este, bueno, está un poco deforme, ¿vale? Este es de la marca Montivelo, que yo no lo había escuchado nunca, es de peluquería Este lo usaba yo cuando me teñí de rubio, que ya no queda mucho Pero yo en teoría me iba a hacer unas mechas balayas Lo que pasa que al final me pusieron de rubia entera de aquí para abajo Esto con una gota, pero de verdad Aquí una gotita de nada ya te da para todo el pelo Porque tiene un montón de espuma Es un protector del color, ¿vale? Y a mí me gustó mucho Siguiendo con el pelo Este es de champú de Pantene Suave y liso, liso y sedoso Ah, he dicho champú, pero es acondicionador, perdón Este acondicionador me gustó un montón ¿Vale? Para pelo encrespado seco Tiene 230 mililitros Yo creo que a mí me ha servido Es que claro, ya no sé decir si es porque todavía tengo algún efecto del alisado O ese brasileño que me dice que lo dudo mucho Pero a mí este acondicionador sí que me ha gustado Es verdad que prefiero otros olores Por ejemplo los de Fructis me gustan más como huelen Pero este me encanta de meja A ver el pelo súper suavito Y ahora vamos otra vez con Fructis Perdón, sí, con Garnier, Fructis, lo mismo es Estas mascarellas Yo he probado Ah, no sé si he probado dos o tres La de papaya es mi favorita Olía súper bien Yo me la dejaba en la punta un buen rato Y eso era mano de santo, de verdad Porque lo usaba Eso lo usé antes de cortarme el pelo Y de verdad, maravilla pura O sea, maravilla Este no me ha gustado, por ejemplo Este es el de Goji No sé muy bien Y pone que reaviva el brillo A mí no me ha reavivado nada También es verdad que es para cabello teñido Y a mí de teñido ya me queda poco y menos Es que vosotros no lo veis Pero en verdad hay rubitos por aquí abajo Y lo bueno de estos champús Que es por lo que yo me los compré Que yo me los compré Champús no mascarilla, qué obsesión Yo me los compré por los de la alisa brasileño Porque no podía usar productos con sal Y cosas así Entonces este es perfecto Porque son todos, o eso dice Son todos productos naturales No llevan ningún así Cosa extraña 98% origen natural Vale, ahora me sale por aquí Unas toallitas Son estas Estas son de Mercadona Diría yo Sí, de Deli Plus Vale, son Supuestamente son toallitas Para piel seca y sensible Con aloe vera Para rostro Y ojos Y han estado bien A ver, yo no uso O sea, no uso muchas toallitas Yo uso muchas toallitas Pero no como para desmaquillarme toda la cara Porque tengo una cara que se me irrita con nada Sobre todo esta zona de aquí Pero para lo que me Las he usado Me han gustado bastante La verdad No es de las que más Me ha irritado Es que de verdad esto me pica Horrores Se me pone súper rojo Es que parece que me han pegado puñetazo Por otro lado Volvemos con el pelo Este acondicionador Protector Para cabello expuesto al sol Yo me lo compré en verano Cuando me hice el alisado Por yo que sé Pues mira Por probar Huele de maravilla Porque huele de maravilla Y además dura el olor ¿Sabes? Que huele Huele a playa O sea Huele a playa Vale, pasamos con otra cosa random Son ¿Quién no los conoce? Bueno, ahora está vacío Obviamente son los discos desmaquillantes De primar De estos que valen 2€ Que son así ovalados Más grandes Y la verdad es que me han gustado mucho Yo tenía muchas expectativas También es verdad Porque la gente los pone Por las nubes Y No sé Si habrán mejores o peores Pero la verdad es que De los que yo he probado Son los que más me gustan Vale Más cosas del pelo Esto ha sido El No es que no me ha gustado nada Llevo dos años Con el bote en mi casa Y está entero No sé si se puede escuchar Está Vamos Prácticamente entero Y creo que está como por aquí Y no me ha gustado No me ha gustado la textura No me ha gustado nada Es un protector térmico De De Deli Plus De esto de Style Luz Línea profesional Lo que tienen ellos Vamos Pone que Cuida protegida Brillo Especial para secador Plancha y tenafilla Una porra para ti Esto Es que no me ha gustado nada No me gusta como huele Porque huele mal No me gusta la textura Que me deja en el pelo Porque parece que de repente Tengo plástico En vez de pelo Siguiendo con el pelo Y esto sí que me ha gustado Tanto que lo he renovado Es Un aceite para el pelo De Georgie Liso impecable Dice Liso total Y sin encaricamiento Nutri Y da brillo al cabello Acabado sedoso Vale Echaros poquito Sería mi consejo Es muy bueno A mí me gusta mucho Y da un brillo Que te mueres Eso es cierto Pero Además te lo deja eso Como súper suave No sé Yo cada vez que me he aliso el pelo Me lo he hecho fijo Pero hay que echarse poquito Porque si no es que se te queda Todo el pelo grasoso Y también del pelo Os voy a hablar de esto Esto lo descubrí yo Gracias a A una amiga que le tocó En una beard box Es de la marca Kinesens Y también es una especie De aceite para el pelo Es que está un poco Ya Sabéis Es como un aceite Para el pelo Pero este es tipo gel Pone aquí Elixir de belleza En crema para el cabello Libre de parabeno Yo me echo un poquito Me lo paso por las dos manos Y me voy echando Tampoco me lo echo en la raíz Esto sí que no me lo echo en la raíz Sí que me lo echo en el flequillo Porque yo tengo una obsesión Con mi flequillo Pero Pero te haces así Y tal De medio a punta Y esto me gusta incluso más Que el aceite Que os acabo de enseñar Pero es muy difícil Encontrarlo A ver Lo podéis comprar En Amazon Lo podéis comprar En Beatsbox Pero Lo que es en tiendas Solo lo he visto en una Y es una peluquería de hombre Y es ahí donde lo compro Las dos cosas Yo recomiendo Usarlas con el pelo seco Porque se pueden usar las dos Tanto con el pelo mojado Como con el pelo seco Pero yo recomiendo Usarlas con el pelo seco Porque es como que No tomas el efecto Esto es una máscara de pestaña También es de Deli Plus No sé si os la estoy enseñando Al revés Sí Vale Es esta Pestañas de Ángel De Deli Plus Volumen panorámico El aplicador Es tal que así Yo nunca Creo que nunca había tenido Un aplicador así En una máscara de pestañas Y yo lo probé Me acuerdo que lo probé Allí en la tienda Porque ese día Que lo compré Pues iba sin maquillar Y digo Ostras pues lo voy a probar Porque me hacía falta uno Y fue como Amo a la primera vista Me lo compré Y se lo compré A mi compañera Del trabajo incluso Porque yo lo usaba Yo no sé Como leche Lo usaba Que al principio Parecía que tenía Yo unos pestañones Que ni postizos ¿Sabéis? Pero con el paso del tiempo Yo no sé si era porque Se estaba secando O porque Dejé de saber maquillarme Nunca lo sabré Pero dejó de gustarme Tanto Y ya después Sobre todo eso Que se fue secando Se fue secando Y ya no había forma De De usarlo Entonces es un producto Terminado más que nada Porque está prácticamente seco Vale Siguiendo con cosas De Mercadona Voy a enseñaros ahora Un perfume Es esta Cosita chiquitita Que parece una manzana O yo no sé Que porras parece Porque no Una manzana tampoco Bueno no sé Se llama Flor de Mayo Por aquí Lady Secrets Red Red Es un perfume Y yo lo compré Bueno pues lo típico Para irse de viaje Que cabe En una maleta de mano Y todo esto No huele para nada mal Tampoco es una maravilla Y ya por último Ya que soy una torpe de narices Y he tirado un millón De cremas Maquillaje y cosas Os enseño Esto Esto todos sabéis Lo que es Dancex de Too Faced Y me la regaló Mi amiga Por Por Reye Y la verdad es que Estuve muy in love He intentado usarla Solo en ocasiones especiales O cuando he tenido que salir algo No para el trabajo O cualquier tontería Porque Porque me daba pena Gastarla Pero bueno Ha llegado el momento Nos despedimos de ella Hasta la próxima Porque seguramente Algún día de mi vida Me la volveré a comprar Me la compraré Porque no me la he comprado antes Me la han regalado Y ya por último Esto es una mini talla Pero bueno Sigue siendo un perfume Es el de The Origin De Toast Que me tocó en una Beachbox Y me gustó Un montón Si señores Me gustó un montón Por la misma época También probé uno De Ay como se llama Bueno no me acuerdo Como se llama Pero es el que anuncia Julia Roberts Y es verdad que ese Me gustó más que este Pero recomendado Si os gustan Los perfumes así Suavitos Sabéis que no son muy fuertes Yo es que Los perfumes que son muy fuertes Y esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este Productos terminados Mi primer producto terminado De 2018 Y mi último producto terminado De 2018 A partir de ahora Os prometo que guardaré bien las cosas Para que no No tire cosas Que pueda meter en algún vídeo Y poder hacer otro vídeo O dos vídeos O los que sean En 2019 De productos terminados Y de otras muchas cosas Me despido Hasta el próximo vídeo Entonces Espero que os guste Que le deis a likes En ese caso A likes Que deis a like En ese caso Que os suscribáis Y que hay mis redes sociales Por Dios mi Instagram Que nadie me sigue en Instagram ¿Cómo puede ser eso? Soy aburrida Pero no tanto Así que Bueno Os espero por allí Os espero por aquí Os espero por el mundo Y que un besito muy grande Y que os quiero mucho Chao ¡Suscríbete!